¡Hola! ¡Me llamo Alberto! No, es que llevo grabando esto de mato tiempo, tío. Y además se ha grabado lo del juego este, tío. Es un momento que tengo que buscar... Ah, vale. Perfecto. Voy a poner GG también, ¿vale? Pues venga, starteo. Dic. Dics. Comic Sans. Paglobo. 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 L. Ojo. Llamen a la serie. Uy. Es espectacular, ¿eh? Es espectacular. Simplemente calle. Aquí tenemos... Más o menos así. Vale. Vale. Vale, este es el menú de compra. Aquí tenemos... Eh... Eh... Fusil. Sí. ¿Qué? Y tal. Bueno, pues es esto de aquí. No. Ah. Está al lado de fusiles. Para, 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 ¿qué? Creo que está al lado de fusiles. O sea, aquí está lo más pesado. Yo antes, en inglés. Tú mira las letras de... Sí. Oh, tío. Claro, tío. Ostras, eh. Esta es fácil, eh, chavales. ¿Qué es esto? Ah. Cromosoma. Quita esa activación, tío. Ah, bueno. CT, ¿no? O no. Tío, estás haciendo un cromosoma, cabrón. La cromatina se condena. Defuse, quito. Ah, que sin inglés. El verdadero que es bueno. La cromatina. Es que, joder, está haciendo un cromosoma de mierda, tío. Es que... ¿Cómo quieres que aciertes? Ya lo creo. No es difícil, ¿no? Eh... Pero... Pero Pablo, cabrón. Elige otra. ¿Por qué no? Oh... La pereza, tío. Es que, cabrón. Vale, este es flipping Vale, pues Tienen su vaca, tal Bueno, vamos a hacer una deagle Así, más o menos, ¿vale? Y aquí hay otro pibe Y de repente hace ¡Pum! Y le da en la cabeza ¿Cómo se llama eso? Mira, mira las letras Que joder Que se Que hace ¡Pum! Y le mata ¡Pum! Aquí es vuestra casa ahí también Es verdad, el templo ¡Ah, joder! A la familia de Lyme Yo poniendo welcome ¡Welcome! Por ejemplo ¡Hadsel! ¡Pum! 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 La cramatizase ¡Pum! 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 Por favor, me voy a poner ese ¡Pum! He pasado el melding por favor de esa canción Sí Y la pongo La voy a poner yo Eh, vale A ver Si no llevar aquí su gorrito ¡Dios! ¡Ah! Y le dan antes Joder, tío Y este, tío Y este Vale Este es flipping Es flipping Una buena tula Venga Joder, tío Es que se las sabe Pero pues No se la ve ya Vale, pues Hace así Y estas son las quiles Uno, dos, tres Está el contra cinco Y hace a esta Sí Estas son las sus quiles Se hace el ace O sea, tío Ha dibujado a A flipping Y ya dice Es quiles Hombre, a ver Si se va a hacer Por favor Pásame el link De la Tación Que la pongo Una Se compensa Pero, ¿cuál es la versión, tío? Del secuestro Pásame, por favor Son todos los dibujos Iguales, tío Es increíble Ay Por fin Aquí tenemos al Bierzo Con su pistola Y entonces empieza Y se pone Y se coge un canuto Es el canillas No Perfecto Este es Blas Vale Tiene aquí El paglobo Tiene aquí No sé cómo dibujar ese Y de repente Hace Y baja a plata ¿Por qué hace eso? Porque es un normal Porque es un normal Lo hace Yo no la estoy poniendo Silencio ¿Sense, please? Otra vez La misma Otra vez La misma Eh Ojo Mejor ¿Cómo? ¿Cómo? El éxito Simplemente Simplemente Para lo vuestros Eso sí Es más fácil dibujar Que en pinturillo La metafase Let's go Ah Ah Let's go Te cago en la Caiste Eh Tiriri O sea Tú tienes Una parte U hierro eeeee Jejeel He reparado Jejeel No Aaa Прigera Este es el 있어서 ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer? ¿Cuánto queda, tío? Sí, 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 ostras. Esto enmarca algo raro. Esta es una dosa. Y aquel piño. Aquel piño con una escopeta. Para tomar su cuchillo. Y aquí hay un pavo que está yendo a mi casa un chiquitito. Esco. Están poniendo exclamaciones. Hay un pibe que viene aquí. Se piensa que no le va a pasar nada y de repente viene aquí este pavo. Que es una rata y hace pa 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 pa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Moyar? No sé. O sea, está rateando, tío. Ese, 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 ese. Oh, he vuelto. Es el nombre. Ah. Joder, y encima viene Pablo tarde y la acierta antes. Pero mira cuántos puntos tengo, tío. 170. Sí o no, sí o no. Sí o no. Qué asco. Es la segunda ronda. Pa globo. Pa globo, vamos, let's go. Está flippy. Vale. Silencio, please. Con su boca de robot. Y tiene, lo tiene erecto. Pues que es. Ah. Lo tiene. La tulip. Empadadísimo. Pues claro, lo tiene. Vale. ¿Esto es Blas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que no se me ocurre, hace una más cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío, me pinta. ¿Para qué me lo hago? Vale. ¿Eh? Estamos haciendo al revés. Estamos haciendo speedrun. Sí, sí, sí. ¿Nos vamos? Ay, Dios. Venga, a ver si dibujo. ¡No! Mira el Pablo ha puesto todo. Tío, otra vez. Un sol. Un rato igual. ¿Qué? Eh, pero ¿cómo? ¿Cómo antes que yo, Pablo? Pero si, pero si le acertó antes. ¿Cómo ha conseguido más puntos? FTF. ¡Qué me haces! ¿Qué me haces? Vamos, la chica. Una ruletita. Ah, que no lo ha acertado. La chica es con una... Samu. Yo estoy flipando, macho. Simplemente, es que, tío. Samu. Es que encima ha sonado... Ha sonado... Ha sonado... No, ya la he quitado porque se ha acabado. Mierde. Se ha acabado la agua. Mierde. Mierde. Dale, por favor. Es que no, no, no sé, tío. Ah. Le damos dislike. A que, a que se... A que le sacamos a Pablo. A ver quién... A ver quién tiene más dislikes en esta partida. La chica es con una... 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 ¿Qué? Las Cookies. Se viene chicos Joke Pablo, la verdad Es más sencillo Este es flash A ver tío, que asco The Goody XG Vale A ver, vamos a ponerlo todo A ver, entonces Aquí hay un No, joder ¿Pero qué estás haciendo? Aquí hay un pavo ¿Vale? Y aquí Joder tío, se me ha olvidado La palabra esa tío Viene por aquí un pavo Va a venir por aquí Este está con una escopeta Y de repente Muera tío Uff Ojo ¿Pero cómo me has superado Si lo he acertado antes tío? Por 10 puntos Pero, si lo he acertado antes ¿Por qué me dan dos Más puntos a Pablo tío? Venga, no menos Alberto, por última vez la croma tío Esa es, esa es Iba antes que Pablo Y después de esta Y voy después tío Es super raro Vamos a trabajar Vamos a trabajar Nice ¿Vale? El núcleo ya no existe El ARN no se forma Los centrosomas y centriolos Se dirigen a los polos Se forman un son cromático Y así La roba te ha terminado Tu misión Vale, eh... Ya lo paro Te lo he puesto al 100 Y luego encima... Madre mía ¿Si? ¡Si! ¿Dónde está? Y encima he puesto la vibración al máximo De los cascos Y yo estoy temblando muchísimo Joder... Pues venga chavales, yo me tengo que ir A ver, grita Muy bien Perfecto